¡Suscríbete al canal! Me vi un video y parecía así, un cuadrado, así gigante, ¿no? Igual estoy un poco gordo. ¿Estás? Tampoco tan gordo. Acá se me ve... Acá tengo el chip. Messi está fachero, sí es verdad. Leo está... ese peinado me gusta, está mejor. Para que llegue un mensaje, para. Me está escribiendo en ningún pedo. Se lo están quedando a pedo. No le da lo que dice vos. ¿No? No... Ya... Soñate, de espaya... No hay otra gente que me lo explicó. ¡Gracias!